Música Good morning queridos estudiantes domininos, bienvenidos otra vez a la clase de psicología. En la última clase del mes de mayo hablamos sobre la afectividad y las emociones. En la clase de hoy seguiremos ampliando el tema para tener así un mayor conocimiento. Música En primera instancia hablaremos sobre la neurobiología de las emociones, que está compuesto por mecanismos neurobiológicos involucrados en la experiencia emocional y así están dirigidos principalmente por el sistema límbico. El sistema límbico es una red neural decisiva en el proceso de la experiencia emocional y está compuesto por el área septal, la amígala, la corteza del cíngulo y el hipocampo. Mientras el hipocampo participa en la formación de la memoria a corto plazo, de largo plazo y espacial, la amígala es la responsable de la vivencia emocional, ayudando a formar el recuerdo emocional. Por otro lado, el sistema límbico tiene conexiones con diversas estructuras del encéfalo y con el tálamo. Es por ello que estas conexiones explican la participación del sistema nervioso autónomo en las reacciones emocionales, ya que el hipotálamo va a controlar la actividad cardíaca, respiratoria, circulación de la sangre, la salivación y el sudor. Asimismo, el sistema límbico mantiene comunicación con el cortés prefrontal, que es el centro de la evaluación cognitiva, que va a permitir la posibilidad de mantener el control emocional. Ahora hablaremos sobre la expresión de las emociones, que es una teoría planteada por Charles Darwin, quien refiere que las emociones consisten en lograr la supervivencia del individuo. Eso quiere decir que las emociones tienen un rol importante para la función adaptativa. Afirmó también que la expresión emocional se manifiesta en diferentes formas, como el lenguaje facial y corporal. Por ejemplo, la tristeza se expresa en las personas a través de una mirada baja, llorosa y melancólica. Para comprender mejor las emociones, vamos a definir cómo se clasifican y se dividen cada uno. Las emociones se dividen en dos grupos, emociones básicas primarias y emociones secundarias o sociales. En primera instancia, tenemos a las emociones básicas o primarias, que son aquellas que están presentes desde nuestro nacimiento, formando parte de nuestro proceso de adaptación. Es por ello que están presentes en todos los seres humanos. Se transmiten por herencia genética y no dependen ni de la sociedad en la que vivamos, ni de la cultura, ni de la experiencia vivida. Además, cumplen un papel importante en la supervivencia, como respuesta a estímulos agradables o desagradables, que pueden estar asociados a una determinada acción. Para que una emoción se considere básica, debe ser universal, reconocible a primera vista e implicar consecuencias físicas, especialmente en el rostro y en otras partes del cuerpo, como aceleramiento de la frecuencia cardíaca, tensión muscular, etc. A continuación, se explicará las seis emociones que conforman este grupo. La primera emoción es la alegría, que se experimenta cuando las necesidades que tenía la persona han sido satisfechas y llegó a alcanzar el bienestar. La segunda emoción es el miedo. Esta emoción se desencadena frente a un peligro, impulsa los instintos de supervivencia y es una de las emociones más intensas. Cuando ocurre esto, nuestro cuerpo presenta las siguientes reacciones. Aumento de la presión arterial, aumento de la velocidad en el metabolismo, aumento de la glucosa en la sangre, aumento de la adrenalina, aumento de la tensión muscular y por último la dilatación de las pupilas. La tercera emoción es la tristeza, que es una emoción que aparece cuando hemos tenido una pérdida importante o que nuestra necesidad de amor y efecto no está siendo atendida. La tristeza aparece en diferentes situaciones, ya sea por distanciamiento, una separación o la pérdida de un ser querido. Sin embargo, la tristeza hará que busquemos a otra persona para consolarnos o buscar la soledad para recuperarnos. La cuarta emoción es el enojo, que es una emoción que nos acompaña a lo largo de la vida, que surge cuando no sucede lo que la persona espera y ocasiona un sentimiento de enfado e irritabilidad. Es por ello que la ira siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sea con otros o con nosotros mismos. La quinta emoción es la sorpresa, que es una emoción repentina, que surge por un suceso que no era previsto. Las sorpresas pueden ser agradables, negativas o no tener una valoración, todo va a depender del contexto. Por ejemplo, tomemos el caso de una mujer que al llegar a su casa encuentra sobre la mesa un ramo de flores y un peluche grande de parte de su enamorado. En este caso, la sorpresa genera satisfacción. En cambio, si un hombre saliendo de la oficina descubre que le han robado su automóvil, experimentará una sorpresa negativa y le ocasionará sentimientos desagradables. La sexta emoción es el disgusto, que se trata de una sensación de rechazo hacia algo ofensivo o desagradable. El disgusto puede tener diferentes características. Muchas veces se lo vincula al dolor o a la tristeza que causa determinados acontecimientos. Por ejemplo, un alumno que ha desaprobado un curso en la universidad sufre y se pone triste debido a que sabe que se retrasará en su malla curricular y, por ende, no ver a sus amigos por tratar de ponerse al corriente en las vacaciones. Por otro lado, una persona con disgusto puede llegar a actuar de mala gana cuando desarrolla alguna actividad. Capaz lo puede hacer por obligación o sin ganas ni entusiasmo. En segunda instancia, tenemos a las emociones secundarias o sociales, que son aquellas que no son innatas. Eso quiere decir que la persona las va a desarrollar a medida que crece. Identificar este tipo de emociones resulta más difícil debido a que son emociones aprendidas que no cumplen ningún tipo de función biológica. No todas las personas las tienen, ya que las emociones secundarias pueden variar dependiendo de factores como la cultura o la educación. Estas emociones secundarias son las siguientes. Primero, tenemos a la vergüenza, la cual es una emoción que surge de una evaluación negativa del yo. Esa reacción emocional, autoconsciente, tiene como antecedente algún tipo de juicio que hacemos sobre nuestras propias acciones, por ejemplo, al regalarnos en el patio del colegio. También está el orgullo, que es la felicidad producida por el logro de otra persona, similar a la admiración. El amor es otra de estas emociones. Es un sentimiento de afecto universal que se tiene hacia otra persona, animal o cosa. El amor puede ser expresado a través de acciones, mensajes de amor, declaraciones de amor y poemas de amor. Es por ello que es representado simbólicamente con un corazón o la figura de Cupido con arco y flecha. Los celos también es una emoción secundaria. Es una de las emociones más naturales o esenciales de la persona y al mismo tiempo una de las más incómodas que existen. En ocasiones asocian a los celos como una forma de envidia, pero aparecen más bien como temor o miedo a perder algo. Y por último tenemos a la envidia, que es una emoción que expresa desagrado y molestia, producidos ante alguna persona por su bien ajeno. Ya que tenemos una idea más clara respecto a los tipos de emociones, finalmente se explicará sobre el bienestar personal y el manejo de emociones. El concepto de bienestar personal está relacionado con el de salud mental, el cual se define como el estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y tiene la capacidad de afrontar las tensiones normales de la vida. El bienestar corresponde al esfuerzo constante por mantener la salud y lograr alcanzar el nivel más elevado del potencial físico, intelectual, emocional, social y espiritual del ser humano. Por otro lado, el manejo de emociones implica un nivel significativo de conciencia a cómo se van experimentando y cómo se manifiestan respecto a ese tema. Daniel Goleman refiere que es la capacidad para percibir, usar, comprender y manejar nuestras emociones y las de los demás correctamente, de un modo que facilite las relaciones con los demás, la consecución de metas y objetivos, así como también el manejo de estrés o la superación de obstáculos. Hay que tener en cuenta que ante cualquier acontecimiento que sucede en tu vida, las emociones, tanto como positivas como negativas, van a estar ahí y pueden servirnos de ayuda, como por ejemplo, el hacernos feliz o ponernos tristes. Eso va a depender de cómo es la capacidad de manejarlas. Por otro lado, las personas que poseen una alta inteligencia emocional, no necesariamente tienen menos emociones negativas, sino que cuando éstas aparecen, saben cómo manejarlas mejor, así como también tienen una mayor capacidad para identificarlas y saber qué es lo que están sintiendo. Finalmente, Goleman sugiere las siguientes capacidades o actitudes para la autorregulación emocional. La adaptabilidad es la flexibilidad para manejar cambios y desafíos. El autodominio es la capacidad de manejar efectivamente los estados de ánimo y los impulsos perjudiciales que implica evaluar las consecuencias de nuestra acción. La confiabilidad implica actuar éticamente. Eso quiere decir ser congruentes entre el pensar y el hablar por un lado, y el hacer y el actuar por otro lado. Y por último, la innovación, que es estar abierto a ideas, enfoques novedosos y a nueva información. Gracias estudiantes por su atención. Nos encontramos en la próxima clase de psicología. Los líderes de hoy, mañana y para siempre.